Bienvenidos a la Universidad Isabel I, una universidad online y semipresencial en la que cada uno de nuestros alumnos y su inserción en el mundo laboral son nuestra razón de ser. La sociedad digital de nuestros días está transformando nuestros hábitos de trabajo, de relacionarnos, de informarnos y también de formarnos de aprender. Por eso la Universidad Isabel I se ha especializado en la formación universitaria online. Una formación online que pone a tu disposición las últimas tecnologías y las últimas aplicaciones al servicio de la educación. Desde la Universidad Isabel I apostamos por dos valores fundamentales, la innovación y la creatividad. Nuestros docentes e investigadores, además de trabajar en las líneas de investigación propias de sus áreas de conocimiento, dirigen su actividad a una estrategia común de la Universidad Isabel I para orientar su trabajo de investigación al aprendizaje en entornos virtuales, así como a la innovación y desarrollo de nuevas herramientas que enriquezcan esta modalidad. La Universidad Isabel I cuenta con una amplia variedad de títulos oficiales que se imparten en nuestras cinco facultades. El máster oficial de formación de profesorado, multitud de posgrados y la escuela de idiomas presencial y online. Una amplia oferta formativa pensada para un público heterogéneo. La Universidad Isabel I cuenta con un equipo docente preparado y a tu disposición de forma permanente. Bueno, pues en estos años en la universidad la relación con los profesores es muy buena. En primer lugar, es gente que se dedica a la profesión de la asignatura que te dan. Por tanto, el contacto directo con lo que tú estás estudiando es muy, muy, muy importante. En la Universidad Isabel I las asignaturas son trimestrales y cada una de ellas consta de seis créditos. Además, el alumno estudia a través del método de evaluación continua, un sistema que facilita la adquisición de competencias y conocimientos. La Universidad Isabel I dispone de una plataforma tecnológica e intuitiva de fácil manejo y accesible, de tal forma que asegura el proceso de aprendizaje. La Universidad Isabel I cuenta con la primera facultad de Criminología de España y es pionera a la hora de impartir online el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. La Universidad Isabel I apuesta firmemente por el programa UNAR, la Universidad del Alto Rendimiento Deportivo, que permite compatibilizar sus estudios con su carrera deportiva. Es el momento de apostar por un futuro mejor. Universidad Isabel I. Aldo por ti.